Después me dijo adiós, no te ríes aquí, ella me dijo así. Abrazame, verás, el mundo es de los dos. Abrazame, salgamos, salgamos, busquemos el aquel que nos hizo feliz. Ahora, cuerpo, amor, cuerpo, amor, me alejé de ti. Sin saber por qué, ni llorar de qué, solamente alzar. Tanto el cielo azul de puerto. Un aplauso.